¿Quién es tan amable? El libro de Éxodo, por favor, capítulo 14. Aleluya. Te adoramos, te adoramos, te bendecimos. Éxodo capítulo 14. Vamos a considerar el versículo 1, vamos a leer varios versículos. Habló Jehová Moisés diciendo, di a los hijos del centro aportólico, Cristo viene. Eso fue un ensayo, otra vez, dile a los hijos del centro aportólico, Cristo viene. Que den vuelta y acampen delante de Pijarío y entre Migdor y el mar hacia el Barsefón. Delante de Él, acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra. Si me lo puedes subir, por favor, para escucharme, te lo voy a agradecer. Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Vean conmigo, el desierto los ha encerrado. Mira esto, y yo endureceré el corazón de Faraón, para que lo siga y seré glorificado en Moisés. Yo leí bien, dice que seré glorificado en Raón. Escucha porque, escucha esto, ¿cómo no se va a glorificar en aquello que te persigue? Y sabrán los egipcios que yo soy mamá, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos. Y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. A los hijos de Madrid. Los hijos de España. La iglesia en España saldrá con mano poderosa. Siguiendo los pues, los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de caballo y todo su ejército, los alcanzaron y acamparon junto al mar, al lado de Píjarot, delante de Barsefón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y es aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés. No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros? Que nos has sacado de Egipto. No es esto lo que te hablamos en Egipcio. Tanta queja. Diciendo déjalo servir a los egipcios. Porque mejor no fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo. No temáis. Está firme. Y ve la salvación del Señor. Yo lo voy a volver a repetir. No temáis. Está firme. Y ve la salvación. Que llevara hoy por vosotros. Aquí está la palabra profética. Porque los egipcios que habéis hoy. Jamás lo verás para siempre. Lo voy a volver a repetir. Porque aquí usted no lo recibió. Porque los enemigos que ves hoy. No lo vas a ver para siempre. Jehová peleará por vosotros. Y vosotros estaréis tranquilos. Levanta tu mano arriba Padre. Gracias. Tu palabra es vida. La vamos a predicar. Envuélvenos en la unción que hace. La predicción efectiva. Para que cuando salgamos de este lugar. La gente. En España pueda declarar. Que Dios aún. Habla. En el nombre de Jesús. Amén. Sácale tu dedo profético a tu vecino. Sácale tu dedo profético a tu vecino. Este es tu dedo profético. Hay dominicanos en la casa. Esos son los que. Yo. Yo he predicado en tantos países. Pero. Hay la locura en Dominicana. Porque tú. Ve. Ve lo que te digo. Tú no has dicho ni media palabra. Y ellos están. Mira. Tú no has dicho ni media palabra. Apenas fuimos a Igüe. Y tuvimos como con tres mil personas allá. Y. No se había dicho una palabra pastora. Y ellos están. Yo dije. Dios mío. Yo me voy a llevar eso para las naciones. Enseñame cómo es que se adora en tu país. Cómo es que se hace en España. Vamos. Los agitadores. Que pega un grito. Toma, toma tu lugar. Uh. Siento poder ya. Algo se va a romper esta noche. Aleluya. Déjame poner un fundamento. Si me permite poner un fundamento. Para nosotros vivir. Siéntate. Toma tu lugar. Hasta los de atrás. Los saludo. Los bendigo. Hasta allá atrás. Hasta allá atrás. Voy ahí. No se preocupe. Escucha esto. Hay. Un principio bíblico. Que le va a ayudar a usted. Ser cataportado. A tu próxima temporada. Lo voy a repetir. Hay un principio bíblico. Que le va a ayudar a usted. Cuando yo me bajo. Profetizo. Que. Hay un principio bíblico. Que le va a ayudar a usted. Ser cataportado. A tu próxima temporada. Y escucha. Porque cuando yo fui a Israel. Hace algunos años atrás. Antes de que comenzáramos. El tour. O. A mirar las cosas. A mirar las cosas de Israel. El hombre. De repente. Hizo algo. Que me cautivó. La atención. Y él comenzó. A ser así. Y luego. Hizo así. Y me dijo. Ahora podemos. Comenzar la tarea. Y yo me quedé. Como que sorprendido. Dije. Cómo es que ahora. Después de hacer esto. Y después de hacer esto. Puedes comenzar la tarea. Y él comenzó a explicarme. Y él me dijo. Lo que pasa. Es que eso es. Una costumbre hebrea. Y le dije. Pero explícame. Un poco más. Sí. Y él me dijo. La costumbre hebrea. No puede recibir algo. Si primero no despide algo. Lo voy a volver a repetir. Él me dijo. La cultura hebrea. Enseña. Que no se puede recibir algo. Hasta que no despidas algo. Yo vine a decirle. A alguien en España. Hoy. Tú te vas a despedir. De tu pasado. Y le vas a recibir. Tu futuro. Hoy. Tú vas a decirle. Adiós. Al ayer. Bienvenido. Al mañana. Hoy. Tú vas a decirle. Adiós. Al pasado. Bienvenido. Al futuro. Alguien que saque la mano. Y comienza a saludar. ¿Sabe por qué? Porque entradas a nuevas temporadas. Siempre van a requerir salidas de viejas temporadas. Para tú decirle hola. A la prosperidad. Tiene que estar dispuesto a decirle adiós a la escasez. Para tú decirle hola Ay, ay, ay lo digo, no lo digo Para decirle hola a la excelencia Tiene que estar dispuesto a decirle adiós A la medioquidad Cristo dijo Para yo poder decirle hola A la resurrección Tengo que decirle adiós a la crucifixión Dile a tu vecino hoy Tú te vas a despedir de ciertas cosas Pero también vas a abrazar otras cosas Oye, mira esto Porque luego el hombre dijo Y espérate porque no he terminado Y el tipo pareció un loco Y pasaba por una casa y hacía Yo, ¿qué le pasa a este? Y pasaba por acá y hacía Y me enseñó otro principio y me dijo Lo que pasa es que yo saludo hoy Lo que yo voy a traer mañana Yo lo voy a volver a repetir Alguien en Madrid Tiene que salir de aquí Saludando lo que mañana va a traer Yo vine a decirle a por lo menos 10 personas aquí Comienza a saludar el carro Que pronto lo vas a tener Comienza a saludar la casa Que pronto la vas a tener Saluda 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 Saludame ahora Porque entré como Empleado Pero saldré como empresario Saludame ahora Porque entré Y ay, ay, ay Dile a tu vecino Saludame ahora Saluda Oye cuando yo estaba Medio detenido De las cosas de Dios Medio detenido Ya todo está encendido Ya está listo Déjame, déjame Voy, 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 voy Deja que baje la señal Escucha esto Cuando yo comencé a apartarme Pastora Que tú sabes que cuando tú Entras en las noches Cuando tú no quieres que mami te vea O ni te oiga Y yo entraba Con el espíritu De Michael Jackson Para darme con la sorpresa De que la luz estaba prendida Yo dije Ay, Dios Dentro de mí Dice Tanto show Y ella está despierta Tanto que hice Y estaba despierta Y ella siempre me regañaba Siempre Hasta que un día Yo esperando el regaño Ella no me regañó Si no Me dijo Cómo estás Profeta de Dios Y yo le dije ¿A quién tú le hablas? Y me dijo A ti Y yo le dije Tú estás loca Y me dijo Vamos a ver quién gana O el tuyo O el mío Y veinte años después Yo creo que el de ella ganó Yo vine a decirle A una madre Cambia tu regaño Por profetizar Madre abre esa boca Y profetiza de ese hijo Dile cómo estás profeta Cómo estás evangelista Cómo es alguien aquí Debería de Dile el Dile La La Gracias por ver el video.